Bueno, yo creo que enfrentamos como una situación muy interesante en el ámbito de lo social respecto a cómo está percibiéndose el tema político. Por una parte, efectivamente, la derecha en una especie de muy decadente postura que la gente percibe, juzga sistemáticamente, ¿no? Estas, por ejemplo, estas senadoras que tan sistemáticamente ya agarraron como barco al gobierno, López Rabadal y la otra Xochitl Galvez, Maricarmen Telles, que están como siempre golpeteando, buscando una manera con diferentes mentiras para poder tratar de ocultar los triunfos de la Cuarta Transformación y entonces estar hablando mal todo el tiempo. Una derecha, una oposición muy decadente, ¿no? Creo que ellas podrían ser el reflejo personificado de una oposición que no encuentra el camino, que no mira hacia adelante, que no reconoce que muchas de las cosas que todavía no hemos acabado de arreglar es porque viene o no el gobierno no ha terminado de arreglar, es justo porque venimos de una problemática muy grave desde hace muchos gobiernos y, por otra parte, una popularidad de nuestro presidente que de veras es muy de admirar, ¿no? Porque a pesar del golpeteo, no solamente de estos personajes que ahora acabo de mencionar, sino el golpeteo sistemático de los medios convencionales de comunicación y muchas mentiras que, como él mismo dice, cuando mil veces se repiten, nos están, o a mucha gente, no a nosotros, porque habemos mucha población muy informada, pero a la gente que no está tan informada, pues a lo mejor haciéndole alguna mella. Pero no mucho en materia de popularidad del presidente. Estaba revisando ahorita las encuestas, hablaremos de eso seguramente en un ratito, pero las encuestas, oráculos, digamos, que da una como media, ¿no?, de las encuestas, de todas las encuestas que se hacen en este país, por ejemplo, respecto a la popularidad del presidente, y hoy estamos a 65%, 65%, o sea, no ha mermado, o ha mermado muy poco, claro, el primer año tuvimos a estas alturas 79%, creo, ¿no? Entonces, poquito ha bajado, pero 65%, comparado con otros presidentes y con otros momentos, es altísimo. Entonces, un escenario es la popularidad del presidente manteniéndose y a la alza, y no bajando nunca, casi nunca en promedio, de menos del 63, 64%, y por otra parte, una derecha, unos medios de comunicación y un grupo orquestado de opositores que están, ya podríamos decir que de manera permanente y como en una campaña, intentando quitarle legitimidad y desacreditar todas las cosas muy buenas que se están haciendo en este gobierno. Ese es el primer escenario, digamos, que yo marcaría muy contrastante, ¿no? Parece que los medios de ninguna manera reflejan lo que realmente la gente piensa en materia de encuestas, puesto que tú prendes la radio, o prendes la televisión, o ves el periódico, y todo el tiempo decía, hay noticias, ya lo ha dicho el presidente en muchas mañaneras, yo nada más estoy haciendo el contraste, ¿cómo? Está todo esto en contra, ¿no?, como un mar de mentiras o verdades incompletas, información que no está bien articulada ni en contexto, por un lado, todo el tiempo, y por otro lado, unas encuestas que a pesar incluso de quienes las hacen a veces, mantienen al presidente de esta república en unos altos rangos de aceptación, ¿no? Es como la derecha insistiendo que no funciona, que no se puede, que no estuvo bien, que la cuarta transformación va mal, etcétera, y el público ciudadano, muy consciente y mucho, muy claro en las cosas, cada vez que le preguntan cómo vamos, ¿no?, va hacia arriba. Claro, no hay que confundir que lo que tenemos en las encuestas es la popularidad del presidente. Ojo con que no necesariamente la popularidad del presidente va a reflejarse en el nivel de popularidad que tienen las acciones de gobierno o los diferentes poderes de la república. Pero en materia del presidente Andrés Manuel, que es hoy el protagonista de este día, la cosa va muy bien, según mi opinión. Sí, yo insisto, creo que se ha convertido ya en una figura histórica. Este discurso les molesta mucho precisamente en las esferas del poder y en la derecha que se compare al presidente López Obrador con otras figuras históricas, pero han habido cambios muy, muy radicales. Él mismo ha aceptado ser un radical que, vamos, lo ha explicado de esa forma, hacer cambios de raíz y esto sin violencia. Yo te quiero también pedir a ti, a mí, Ibrahim, tu comentario y balance sobre este tercer año, cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador.